hola cómo están hoy vamos a estar elaborando este hermoso anillo por acá nos estamos preparando con todos nuestros materiales y todas las cositas que vamos a necesitar el día de hoy por acá tengo todo listo y bueno como les dije el día de hoy vamos a estar elaborando este hermoso anillo con la técnica del nudo textil de base esta técnica la pueden utilizar para decorar aretes de pronto o para hacer pulseras lo que a ustedes les guste en esta ocasión vamos a hacer un anillo en este caso vamos a utilizar alambre calibre 20 también pueden usar calibre 22 ambos funcionan entonces lo primero que vamos a hacer es cortar 6 tiras de alambre calibre 20 de 30 centímetros cada una si el alambre de pronto no va el la base del anillo no va a ser tan grande pueden hacer las 6 tiras de 25 o 20 centímetros todo va a depender de qué tan grande o tan pequeño quieran hacer su anillo en cuanto les digo a las bases es porque el mandril te diera cada número de anillo que tú necesitas tú nada más tienes que ir probando a la medida que lo vayas a elaborar en cuanto las herramientas bueno una de las herramientas más importantes aparte del del mandril de anillo es esta herramienta que se llama mordaza que es la que se va a encargar de mantenerme todos mis hilos firmes para hacer el tejido también por supuesto una pinza de punta plana punta redonda una de corte y la de silicón paralizar nuestros alambres y por aquí aprovecho para saludar a todas las personas que ya están conectadas con nosotros muchas gracias por estar aquí y hoy una vez más vamos a darle otra técnica que nos puede ayudar a ustedes en casa en su emprendimiento entonces por acá yo tengo mis alambres ya cortados como pueden ver esta medida que yo tengo acá es más corta verdad pero porque he decidido hacerla en este momento más corta para hacerle la explicación lo puedan ver con detalle y este no se nos haga tan difícil recuerden que entre la persona que me graba y todo lo que está tenemos todo el las luces y todo lo que tenemos aquí a veces se me hace un poco difícil cuando los hilos son muy largos ok saluda la persona que se conecta que es ana de portugal desde venezuela también puede ser el anillo tengo ok si no tienes la mordaza lo único que te puedo recomendar que va a ser un poco difícil pero lo puedes hacer es unir todos tus alambres mantenerlos unidos de esta forma y agarrar un pedazo de tej o cinta adhesiva y y ponérselas al hilo y mantenerlo bien presionado que los hilos queden uno al lado del otro luego que tienes tus cintas de los colocas en tu manito de esta forma haciendo bastante presión hasta que por lo menos haga los dos primeros tejidos para que el hilo no se te mueva ok entonces veo que varias personas me dicen me falta la mordaza vamos a intentar hacerlo sin ella que sin embargo es un poco difícil hacerlo voy a necesitar bueno no tengo nada cerca si quieren denme un momentito para buscar una cinta y poderles explicar cómo hacerlo con ella entonces estamos por acá vamos a hacer la explicación de ambas maneras si la persona no tiene la herramienta van a tomar en este caso nada más tengo cinta adhesiva la que es transparente pero este pueden usar la que es la que es blanca es mucho más cómodo trabajar entonces lo que van a hacer es lo siguiente van a cortar su tramo de cinta vamos a tratar de hacerlo aquí mismo que estamos en vivo gracias a las personas que preguntan para yo poderles resolver en el momento de cómo podrían hacer pero lo ideal y lo más cómodo sería con la mordaza pero igual siempre hay maneras de trabajar siempre hay solución entonces aquí tengo mi cinta adhesiva vamos a borrar los seis hilos obviamente tenemos que estar pendientes de que estén súper súper alisados antes de montarlos a la cinta vamos a alisar todos los hilos porque estos están como en forma de arco para que se nos haga mucho más fácil ok vamos a alisar uno a uno todos los hilos saludos a la persona que nos escribe adriana desde españa gracias adriana por estar acá con nosotros a nai desde venezuela también naiuma un nombre diferente ok acá continuamos alisando nuestros alambres luego que tenemos todos los alambres lisos que ellos se pueden mantener uno al lado del otro miren lo importante es esto si lo van a hacer con cinta que ellos se unan sin problemas que estén tan lisos que puedas colocar uno al lado del otro y ellos no tengan movimiento acá tengo mis hilos vamos a dejar aproximadamente hacia el área del frente cuatro deditos que eso sería aproximadamente en centímetros serían seis centímetros hacia la parte de arriba mantengo plano todos mis hilos y ahí es donde voy a montar la cinta adhesiva montó mi cinta presiono de un lado y del otro igual ok acá como pueden ver esto es algo muy 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 casero muy orgánico de la manera de hacerlo vamos a mantener los dedos bien presionados y teniendo acá donde está la cinta para que no se nos mueva vamos a comenzar a separar nuestros hilos saludos a ibón desde honduras entonces si tenemos la mordaza simplemente obviamos la cinta y mete y introducimos los alambres toda la cantidad que incluía la mordaza que básicamente este es el trabajo que hace la mordaza nos mantiene esto presionado entonces no hacemos mayor esfuerzo a la hora de trabajar esta pieza pero si lo vamos a hacer sin la mordaza ya saben que la diferencia es colocarle la cinta mantener presionado y luego que mantenemos presionado vamos a comenzar a mover los hilos el primer hilo va hacia el área de arriba el segundo hacia abajo el tercero hacia arriba el cuarto el quinto y el sexto ok como pueden ver están intercalados uno hacia abajo y uno hacia arriba aquí pueden ver qué tal se ve la pieza de esta forma sería su inicio luego que ya tenemos esta parte verdad lo otro es simplemente un patrón vamos a continuar este tejiendo esta pieza entonces lo que vamos a hacer lo siguiente agarramos el hilo de la parte de arriba lo pasamos por encima de los de todos los hilos y entonces el que está de primero en la parte de abajo va hacia arriba y el otro hacia abajo así sucesivamente vamos a ir intercalando los hilos a medida que vamos trabajando cuando ya tenemos los hilos intercalados de un lado a otro el que pasó por el centro va a doblar hacia la parte de abajo para completar los hilos de la parte de abajo y queden igual como al inicio 3 y 3 como pueden ver como estoy haciendo en la mano tiene mucho movimiento él va a dejar el movimiento a través que vamos trabajando obviamente la mano pueden descansar en partes porque se les va a cansar mucho más porque están haciendo mucha presión para que los hilos no se muevan ok entonces aquí continuamos haciéndolo manual de esta forma y aquí a la vez vamos alisando nuestros alambres aquí hacemos nuevamente por arriba y otra vez se intercalan los hilos entonces las personas que no tienen mordazas miren como acá igual así sea manual va armando el tejido el tejido se sigue armando sin problema alguno ok para las que tienen la mordaza va a ser mucho más fácil no van a aplicar ningún tipo de presión ni van a sufrir mucho con su manita porque simplemente la presión la hace esta pieza que tiene en la parte de abajo uno la deja y ahí uno comienza a hacer el tejido ok entonces tenemos la pieza bien firme aquí si tenemos la pieza vamos a alisar un poco nuestros alambres para continuar trabajando porque trabajarlo sin la herramienta es aparte de que es mucho más trabajo obviamente este hacer todo al mismo tiempo entre tener la pieza y alisar los alambres no es tan fácil entonces por eso siempre les digo para crear una pieza siempre es importante tener las pinzas adecuadas o las herramientas adecuadas lo puedes hacer en una prensa si si tienes una prensa lo puedes hacer hace exactamente la misma función esto hace el trabajo de una prensa solo que manual o sea tú la tienes si tienes una prensa en casa sería excelente line entonces por acá en la prensa entonces por acá en la prensa es lo mismo montas tus hilos los mantienes y comienzas a hacer tu tejido así como la moraza supongamos que esta es la prensa tengo mis hilos y voy simplemente sin hacer ningún esfuerzo sin hacer mayor esfuerzo sigo tejiendo de la misma forma mis hilo recuerden que esto es un patrón y siempre es continuar con el mismo patrón hasta tener todo el tejido realizado continuamos hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba y el que queda hacia un lado lo alamos que acomplete los hilos siempre antes de iniciar tienen que quedar 3 hilos para arriba 3 hilos para abajo si de pronto ven que sus hilos se comienzan a marcar un poco por también el trabajo yo me detengo y voy alisando porque la idea lo ideal es que el tejido no quede marcado y mucho menos con el alambre maltratado entonces a cada cierto tiempo yo me detengo y aliso mis alambres para continuar trabajando ok entonces nuevamente aquí doble el alambre de arriba hacia un lado y los otros simplemente se van intercalando seguimos el mismo patrón se agregan bastante presión entre los nudos ve que tienen que quedar los hilos uno al lado del otro y el hilo se va a ir cerrando ok paso por arriba continuamos cuando hacemos el hilo sin el tejido sin la mordaza o sin la prensa él nos queda más abierto cuando lo hacemos con la herramienta indicada él como pueden ver como no hacemos tanto esfuerzo él cierra mucho más como pudieron ver el tejido es más que todo este un patrón yo por acá tengo ya avanzado el tejido completo ejemplo acá lo pueden ver este es mi tejido luego que yo termine mi tejido acá retiro este la cinta adhesiva o simplemente retiro la pieza del del mandril y comienzo a abrir un poco mis hilitos de esta forma que hagan como especie de un rastrillito no entonces cuando ya tengo mis rastrillitos de ambos lados lo otro que voy a hacer es agarrar la pinza plana y mi tejido comenzarlo a planar un poco para que no quede tan gordito entonces con la pinza plana mejor dicho la pinza de silicón comenzamos a presionar nuestro tejido para que él quede plano de ambos lados ok acá pasamos a trabajar con nuestro mandril y agarramos un un lado este va a ser una medida más o menos grandecita entonces estos hilos va a doblar hacia la parte de arriba y estos hilos al igual doblan hacia la parte de arriba para yo poder trabajar sin problema en mi base ok aquí estoy haciendo un anillo grueso porque casualmente siempre los hago pequeñitos pero ustedes básicamente van midiendo el tejido que tengan en la en la marca que quieran trabajar ok saludos a las personas que nos están viendo desde colombia gracias por estar acá con nosotros entonces cuando ya estamos en la parte de arriba que tenemos nuestra nuestra pieza vamos a entreclarar los hilos el primero de aquel lado y así van entre clase uno a un lado y uno hacia el otro para que los hilos por eso es que los abrimos como un abaniquito para poder ver cuál hilo es de cada lado y trabajando de esta forma intercalando los uno a cada lado del otro ok a lo que ya lo tenemos fijamos hacemos un poco de presión y vamos a hacer una vuelta de esta vuelta de esta forma ve en nuestra base así logramos cerrar nuestro anillo miren que él queda totalmente fijo él no tiene nada de movimiento como pueden ver entonces estos hilos que nos quedan acá al igual vamos a comenzar a abrirlos como abanico para comenzar la decoración de nuestra pieza vamos a abrir todos nuestros hilos entonces como podrán ver en el anillo que yo hice anteriormente tengo unos que son dobles uno que tiene el hambre como entorchado saludo a baúl de méxico si también los vídeos los subimos a youtube de hecho este vídeo en cuanto terminemos de hacer el en vivo lo publicamos como IGTV en youtube y también en instagram ok entonces mira acá mi anillo tiene varios este cuatro espirales sencillos y dos espirales entorchados como hice esos espirales entorchados tomé simplemente dos hilos de un lado y dos hilos del otro lado ok vamos a llevar los que son más largos preferiblemente a la pieza entonces tengo dos aquí y dos acá estos dos hilos con mucho cuidado voy a comenzar a entorcharlo de esta forma y lo voy a hacer manual de esta forma vamos a ir entorchando nuestros hilos este es un entorche manual y súper básico esto lo pueden hacer con la herramienta pero como estamos trabajando con un anillo yo la verdad decidí hacerlo manual para no esforzar tanto simplemente cuando ya lo tengo agarro la herramienta de pinza plana y me ayudo a darle más vueltecitas para que el quede un poco más apretadito ok simplemente corto las dos puntas para que quede con un buen acabado y este paso lo voy a repetir en el otro extremo que sería en estos dos hilitos que tengo acá que también son largos como pueden ver saludo a la persona que nos está viendo desde venezuela siempre a la orden de verdad lo hacemos con todo el cariño del mundo para que ustedes puedan trabajar en casa ok aquí continuamos haciendo el entorchado el trenzado del alambre en el otro extremo como pueden ver no estoy haciendo mayor esfuerzo es súper fácil y para apretarlo un poco más me ayudo con la pinza de silicón porque lo hago con la de silicón para no marcar mi alambre ok porque si aplico esta fuerza con la pinza plana puedo llegar a marcarlo entonces corto las puntitas para poder trabajar con él luego sin problema de los hilos que me quedan voy a llevar cuatro hilos a la parte de arriba porque son donde voy a colocar mis piedras ok entonces es bien importante que todos estén bien ubicados con los que me quedan en la parte de abajo voy a comenzar a hacer los espirales podemos hacer los espirales y luego montamos las piedras entonces aquí con la pinza de punta redonda hago un loop en toda la parte de abajo y de ahí me voy hacia adentro armando mis espirales como pueden ver ningún hilo fue cortado solamente donde dice los espirales para que quedaran con una punta este bien y no quedaran como que fueran a maltratar ok entonces aquí con el otro hacemos exactamente lo mismo preferiblemente que todos los espirales vayan en el mismo sentido si no lo hacen en el mismo sentido no tiene no hay problema la verdad no quedan mal pero yo trato siempre de hacerlos en el mismo sentido como para que vayan en armonía saludos a brasil desde brasil también nos escriben aquí continuamos como pueden ver es una pieza que a pesar de que es un anillo y no lleva muchas cosas es súper elaborada para el trenzado vamos a trabajar con mucho más cuidado para no marcarlo ok si quieren lo pueden hacer manual también pero a la vez es bueno ayudarse un poco de las herramientas como les digo siempre y lo voy haciendo en el momento que viene cada uno o sea sin esforzar ningún hilo sino en el orden que empecé de un lado hacia otro voy haciendo las piezas para que también queden como que un aladito de otra bien ordenada saludos desde ecuador saludo gracias por estar acá con nosotros entonces de verdad que yo espero y si elaboren esta pieza en casa por más que sea mucho trabajo creo que vale la pena es una pieza súper linda y bueno el trabajo si es más o menos pero el producto final es una belleza aquí continuamos haciendo nuestros espirales gracias también por ahí nos escriben desde colombia la verdad que hoy tenemos bastantes personas conectadas eso es que esta pieza les llamó muchísimo la atención y que bueno eso es lo que realmente queremos lograr ok aquí hacemos nuestro último espiral con el alambre entorchado si ven que con el entorchado me ayudo un poco más con la redonda y luego termino con la pinza plana a llevarlo hacia el centro entonces ya aquí tengo mis espirales si quiero puedo abrirlos un poco colocarlos como que más abierto para que ahora las piedras no me los vayan a tapar tampoco sino que quede todo como en armonía entonces acá en las tiras los cuatro hilos que dejamos en la parte de arriba vamos a comenzar a colocar nuestras piedras colocamos nuestra primera piedrita hacemos una marca en la parte de arriba y con la misma pinza nos ayudamos a dar la primera vuelta y ahí continuamos enrollando alrededor de la piedra hasta que ya llegue hasta la parte de abajo vamos envolviendo toda la piedrita con el alambre aquí tenemos nuestra primera piedrita en su lugar como pueden ver decidí trabajar con piedras 6 milímetros saludos a las personas que están desde chile argentina por ahí también vi que nos escribieron de colombia desde honduras desde méxico de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros miren la hermosa pieza que estamos haciendo yo de verdad espero y les esté gustando este hermoso proyecto aquí ya como pueden ver hice una combinación de verdes decidí trabajar con dos tonos y aquí continuamos haciendo nuestros montajes con las piedras como saben le hacemos un quiebre en la puntita y para la primera vuelta siempre nos ayudamos con la pinza y luego que tenemos ya la primera vuelta es más fácil dar las demás continuar decorando nuestra pieza ok aquí vamos a montar ya nuestra última piedra y ahora yo quiero que me digan cuál es su pieza favorita cuál es su color prefieren trabajar con alambre plateado o dorado yo la verdad no trabajo mucho con el plateado pero en ocasiones si me lo piden y bueno lo hago pero la mayoría del tiempo creo que me va me siento más cómoda trabajando con el dorado aparte que me gusta más el dorado que el plateado pero todo se trata de gustos miren esta pieza miren las dos piezas armadas la diferencia es el mismo producto con distintos tonos y colores pero ambas piezas se ven espectacular yo de verdad espero y les haya gustado esta técnica por supuesto que le elaboren si de pronto quieren hacerlas con menos con más alambre también lo pueden hacer pueden hacer la base con en vez de 6 alambre pueden usar 8 alambres obviamente es mucho más es un poquito más de trabajo más tiempo pero bueno ya realmente el tejido lo tiene si ustedes quieren hacer la base más gruesa pues pongan más cantidad de alambre siempre que estés sean en par por favor que sean en par para que puedan quedar súper bien esta pieza bueno entonces gracias por estar aquí con nosotros espero les haya gustado esta técnica nos vemos por ahí el día martes o el día sábado que también tenemos un vídeo pendiente por ahí por este por aquí por instagram les haré saber cuál será el próximo vídeo este vídeo quedará grabado por supuesto en un ratito lo estaremos publicando como IGTV y también como este vídeo normal en youtube puedes buscarnos en youtube como mineral and beat y ahí te van a aparecer una gran variedad de vídeos el alambre que utilice para la base fue alambre 20 si también puedes utilizar alambre calibre 22 si gustas el 22 la única diferencia es que va a quedar un poco más deble por eso es que yo utilice el 20 porque como es un anillo para que no se vaya a desfigurar rápidamente entonces bueno también por ahí veo que nos acaban de saludar desde el salvador muchas gracias entonces ya saben no se lo pueden perder estén atentos al próximo vídeo el día sábado y si no podemos nos vemos el día martes muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias